qué tal cómo están mis futuros ingenieros bienvenidos a este vídeo que es más didáctico no es como tal un tutorial de nx si vamos a hacer un ensamble pero la finalidad no es ver cómo se ensambla eso ya se los expliqué en algún vídeo si lo quieren más detallado para este software pues me lo pueden pedir pero la finalidad es revivir al proyecto tlaloc lentamente no estaba muerto o andaba de parranda la cosa es que se me entiende un poco mejor porque me trabé y está ahí en puerta lo de las clases de aerodinámica donde pretendo llegar a la parte de ponderación de perfiles que es donde nos habíamos quedado que siento que es como que se me perdieron ahí y ya no se me entendió me ganó la emoción tal vez yo que sé les dejo pues también ahí de tareas se puede decir se puede llamar si tienen el interés buscar lo que es la ponderación de perfiles si no no hay problema yo se los explico no saben que me encanta compartirles todo esto que aprendí porque no se me olvide pero esto quiero aclarar es modelado todavía no es diseño lo que quiero hacer es llegar a la parte de diseño porque ponderación ya es una parte de diseño y de diseño conceptual todavía diseño es un mundo diseño tiene muchos pasos tiene muchos pasos a seguir y apenas vamos en el primero apenas vamos empezando apenas apenas va comenzando la aventura en lo que pone a ver aquí en pantalla lo que están viendo es el fuselaje en cuanto a la geometría lo primero que hay que hacer o preocuparse por hacer es el fuselaje al contrario de lo que es la parte aerodinámica el fuselaje es lo último que te debes de preocupar por analizar porque lo primerito que debes de analizar son tus perfiles y de esos perfiles vas a diseñar tu bala y esa ala ya después la vas a meter en el fuselaje y ya después siguen las superficies estabilizadoras entonces yo tengo aquí el fuselaje y aquí se ve os alcanza a ver el motor el archivo ya lo tenía abierto si no lo hago no aparece y se van a dar cuenta ahorita si yo lo pongo en esta vista y le cambio la trama alámbrica que aquí hay un monito de patas chuecas que pues está analizando la la ergonomía de lo que son los pasajeros y vemos que todavía falta por optimizar el espacio de adentro del fuselaje de lo que es el caudino donde va el motor porque si lo miran de frente que es una parte que todavía no se modelar todavía tan bien o apegada porque le falta también esta parte donde va la hélice pues parece más carro si lo ves de frente a lo mejor ya del lado pues ya tiene más cara de avión de sutra también pues el traste también es de un avión y la parte también superior igual pero en esta parte si se va a ver como más ancho más de carro son partes que faltan de mejorar igual el cómo trase este fuselaje la parte de las cuadernas las hice en sketches las secciones transversales estas que están observando aquí son sketches y lo único que fui haciendo es por medio de una imagen rasterizada que trasea mano alzada de cómo quería que fuera la forma del fuselaje pues le fui poniendo las splines y pues por medio de la acción de swift o barrido pues las fui uniendo a las secciones transversales con estas líneas guía y ya me fue dando la forma del fuselaje a lo mejor suena sencillo así a dicho a primera instancia pero para llegar a eso me tardé un poquito continuación en pantalla van a ver la serie de fuselajes que hice antes de llegar a este con distintas metodologías la cuestión aquí y lo importante si lo quieren meter a CFD es que sea sólido si no es sólido no lo va a analizar porque tienen que hacer una extracción bueno más bien substracción una operación booleana de substracción para que analice lo que es el aire alrededor de lo que es el sólido muy bien ahora vamos a ver un poco de la parte del ala les digo el fuselaje ahorita está visto más desde la parte estética obviamente hay cosas aerodinámicas que se le pueden mejorar pero esto ya va con base al análisis les digo aquí la parte de ergonomía también se está checando pero falta también la bancada del motor el firewall como diría el buen pitbull la parte de los instrumentos asientos y todo eso va a ser o va a afectar al peso y balance el centro de gravedad de la aeronave es un dato importante en el diseño y ahorita que veamos lo del ala van a ver por qué vamos a agregar el ala todos estos fueron hechas a sentimiento norteño o sea se van a dar cuenta no hay que aplicar restricciones nada más déjenla ahí libremente y la vamos a acomodar ahorita lo vamos a acomodar a donde nos haga o no se nos haga más conveniente pero no puedes ir por la vida haciendo un avión y poner el ala donde más te guste o donde se vea bonito porque así no funciona la realidad el ala debe de ir en un lugar en donde no afecte tanto el momento qué quiere decir esto el centro de gravedad y el centro aerodinámico teóricamente deberían de estar en el mismo lugar obviamente esto es imposible tal vez llega a pasar en ciertos casos específicos pero no es como que pues así de diseño la verdad no no sé si llegue a pasar de que haya uno que perfectamente tenga estas dos cosas alineadas pero el entre más se aleje uno del otro va a ver tendencias de momentos lo ideal es que el momento sea negativo o sea que se vaya trompa para abajo en vez de trompa para arriba porque si se va para arriba tiene más tendencia a entrar en pérdida si no pregunten al 737 max que lastimosamente ese fue el problema que tuvo con su sistema lo obligaba a irse nariz para arriba y eso hacía que la aeronave perdiera el control y al final por tratar de corregirlo lo picaban de más y ahora pues se iban perdieron el control entraban en pérdida una lástima la verdad pero bueno no nos desviamos del tema estéticamente si tiene como que facha aquí de ala pero hay cuestiones que se deben todavía checar como que si esta superficie al ar es la adecuada que superficie van a ocupar las superficies de control valga la redundancia el flechado también es otra cuestión de diseño el ala es trapezoidal porque tiene ciertas ventajas para el flujo subsónico sobre todo para la entrada en pérdida por lo que es el flujo en lo que es el las puntas del ala igual el perfil no cambió porque puede tener torcimiento aerodinámico cuestión que también es de diseño y que es importante también para la ponderación se puede ponderar perfil para la raíz perfil para el medio y perfil para la punta que este avión no está tan sencillo o sea no escogí tipo un Cessna 152 que es un ala rectangular y el perfil es el mismo en toda la en toda el ala aquí si pues digamos si lo quiere dar un torcimiento aerodinámico el perfil de ahorita que escogí es el el naka 64 a 10 este avión está un poquillo basado en el piper matrix aquí no voy no lo van a encontrar yo no lo encontré a lo mejor y si está pero no en esta lista entonces me va a hacer el cheroqui que tenía el 65 415 entonces para no verme tan plagiador dije vamos a ponerle este el 64 010 que quiero que esté un poco más delgadillo y pues sí o sea esta parte también se puede modificar como está hecho con ese planes o es planes si yo le quiero poner el el diedro nada más tengo que poner a cierta altura este es el line aquí ya le di torcimiento geométrico sin querer igual vamos a igualar la altura nada más que aquí hay que ponerle un poco de lado porque no vamos a a darle al otro que no es y ya sabemos que es este de enfrente y lo vamos a dar bueno pulso es un poco difícil debo confesar pero ya está ya tenemos un cierto diedro que se va a ver de frente un diedro muy muy pobre pero ya vieron que se puede ok importante esa cuestión el ala no debe ir donde se vea más bonita debe de ir considerando lo que es el centro de un aerodinámico y el centro de gravedad de la aeronave eso es un dato importante también vamos a agregar lo que es el estabilizador horizontal en este es el vertical el estabilizador horizontal le vamos a poner yo le puse un perfil naka 0012 como que es el más típico en este tipo de diseños o en este caso modelado lo vamos a mover a su respectivo lugar y ahora sí lo vamos a poner por aquí un poquito por acá lo vamos a ver del aredo y ahora acá así ya se va tomando forma no ya tiene cara de avión ya se ve más como más avión ok que es lo importante considerar aquí esto ya es parte de la estabilidad de por ejemplo en la primera iteración pues te puede dar igual de cierta forma pero a la hora de llegar a lo que son lo que son pues el cálculo de la estabilidad estática la estabilidad dinámica sobre todo pues ya es me empiezan a surgir parámetros como si debe llevar este cierto flechado si el perfil escogido es el bueno o no regularmente lo único que hay que hacer es neutralizar la tendencia al momento entonces por eso tienen el perfil simétrico para que cuando esté volando en recto y nivelado pues se mantenga así porque igual como como todo perfil cuando se le da ángulo de ataque pues tiene tendencia a generar más levantamiento pero para el vuelo recto y nivelado por eso lleva un perfil simétrico y finalmente vamos a agregar ahorita nada más el estabilizador vertical tren de aterrizaje ahorita no lo vamos a poner ese es rollo aparte nos da igual las restricciones ahorita y este lo vire esto ya es cuestión de las perspectivas lo que les decía la otra vez pero nada que no se arregle rotando el componente lo vamos a poner desde arriba que rotarlo 300 no este 90 ahora 360 90 no más 90 90 ahí está y ahora lo vamos a desplazar este como no quedó en el origen al igual que las otras piezas pues hay que acomodarlo a sentimiento si básicamente esto es lo que se pretende hacer con Tlaloc o sea todo esto que estoy haciendo pero ya calculado no así como de ah lo voy a poner aquí porque se ve como más o menos se ve se ve algo cordial no o sea diseñar no es así diseñar es hacerlo con con sentido con con otro motivo o sea ustedes me entienden ustedes saben de lo que estoy hablando lo que está un poco gordo a mi gusto el estabilizador horizontal digo vertical o sea robusto en esa parte como que le faltó más prolongación aquí aceptado y aquí también un poquito más para atrás esta cuestión también es importante sobre todo aquí se van a dar cuenta y van a ver algo raro no hay una conexión como en el ala no hay los carenados que evitan las interferencias de flujo entre ala fuselaje aquí no hay el leading edge extension o extensión de borde de ataque que es como esa cosa que conecta al estabilizador vertical con lo que es el fuselaje el fuselaje como va bajando tiene esta tendencia a bajar en ángulos prolongados no va a conservar el flujo en esta zona entonces va a perder flujo el estabilizador vertical lo cual puede ser peligroso el leading edge extension está destinado a generar un flujo de vórtice que adhiera aire a esta parte de lo que es el estabilizador vertical y no perder control si perdemos control en cualquier superficie es bastante riesgoso nos ponen una situación de jaque ok como que si está muy sobrada este componente igual como nada más es fin estético lo vamos a meter tantito se supone que se debe de ver un poco así ok y ya va tomando forma el avión esto es básicamente demostrativo les digo el proyecto va a ser ya con cfd analizando la funcionalidad de cada una de estas cosas hasta lo que es la retracción del tren de aterrizaje que ganó que fuera retráctil todo esto lo voy a dejar aquí abajo en la descripción en la tarjeta si no has visto la serie de proyecto Tlaloc para que sepan más o menos de qué estamos hablando y si esas son las características que básicamente iba a tener la aeronave que íbamos a diseñar o estamos diseñando todavía en este canal muy bien esto es todo por ahora me da mucho gusto que vean este vídeo entre más likes le den más me motiva a seguir con esta serie y este y sobre todo déjenme sus comentarios sus dudas no no importa o sea no tengan miedo a preguntar yo sé que luego hay banda y medio eriza tirando cacao o hate pero ustedes no tengan miedo si nunca preguntan cómo van a quitarse las dudas si imagínense si yo no hubiera sido tan preguntón no estaría aquí impartiendo este conocimiento que con gusto lo hago con gusto de verdad siento que hay demasiada gente allá afuera que a lo mejor quisiera ver este tipo de cosas pero luego no las encuentra y precisamente quiero incentivar a que haya cada vez más no ha de ver por ahí alguien que también tenga estas ideas y estamos aquí con todo gusto para ayudarle pues muchas gracias nos vemos hasta el próximo vídeo chaito